Bien, estamos con Jorge Guaymá, Secretario General del Sindicato de Camineros y Titular de la CGT Salta. Jorge, mañana van a tener un acto importante, que lo hacen todos los años, acá en el Club Libertad, con la entrega de los kits escolares a todos los hijos de afiliados de este grado. Comentame en qué va a consistir. Bueno, primero que tenemos que marcar que hace 30 años, cumplimos 30 años entregando útiles, kits escolares, delantales, y los últimos años hemos agregado la mochila, año a año. Esto la verdad que nos permite pensar que hemos formado un partido que justamente se llama la cultura, el C, cultura, educación y el trabajo. Y ahí en eso se basa, la cultura de la educación, en donde nuestros niños y todos los niños que tengan trabajo o no, los padres, tengan la posibilidad de tener sus útiles y llevar adelante este desafío, esta política superadora, que no es otro el compromiso de que todos los niños puedan tener la oportunidad de estudiar y tener, como dije recién, sus útiles, sus delantales y sus kits escolares al mismo nivel. Nosotros sabemos que estamos pasando una crisis tremenda. Somos parte de una comunidad, en una sociedad, perdón, en que realmente tenemos que reconocer que hay una situación muy difícil económica. Pero fíjate que nosotros hemos trabajado de la misma manera, no hemos traído menos calidad, no hemos traído útiles y delantales más baratos, exactamente siempre lo mismo. Porque creemos que se debe pensar, se debe decir y se debe hacer lo que se piensa y se dice. Y esto quiero decir, o quiero dejar reflejado, que justamente se trata de llevar adelante la responsabilidad de seguir pensando que todos los niños nuestros, de los hijos de nuestros afiliados, que todos los niños de distintos sectores de los barrios de Salta, que todos los niños de las casi 15 escuelas que hemos apadrinado en el interior, Banda Norte, Banda Sur, Rivadavia, Santa Victoria Este, Oram, están todo el sector que tenemos más de, yo creo, perdón, 15 escuelas apadrinadas y también ellos van a recibir los útiles delantales. Este es que nosotros demostramos que no solamente hay que decir las cosas, sino que la acción y con hechos, los hechos son más importantes. Y ahí está, esta es la política que nos sentimos orgullosos de seguir trabajando de la misma manera. Y cuando decimos que nos sentimos orgullosos, es decir, gracias, Hugo Moyano, Pablo Moyano, la Federación Nacional de Camioneros, que nos apoya, porque sabemos que con nuestros recursos es imposible poder cubrir todos estos gastos. Pero con la ayuda de una federación que realmente lleva la política del federalismo en los hechos, y acá ha demostrado la federación, acá ha demostrado Hugo Moyano, que no se debe hablar de solidaridad, que no se debe hablar de federalismo y no practicarlo. Acá está, estuvo y está siempre en cada situación dramática que hemos pasado en el norte salteño, y estuvo y está siempre junto a los niños para que puedan cumplir ese gran anhelo con sus padres de saber que podemos estudiar con lo que realmente necesitamos.